Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se le tapa la botella, hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se le tapa la botella, hoy hay lluvia de mujer A los rivales que te soltea, que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura bien no iba No están buenas, yo están malas, juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada que yo hago, estoy como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Acorchando mujer, re bellaca Nena, por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se le tapa la botella, hoy hay lluvia de mujer No me digan las que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, que estás soltera La que estás soltera, y la que no también La que vino sola, tomando fernet La que estás soltera, y la que no también Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se le tapa la botella, hoy hay lluvia de mujer Cuando arriba la que estás soltera, que lo bailes contra la pared La que estás soltera, que lo bailes contra la pared Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca